Música Soy Alexander Fazio, vocalista y guitarrista de la composición de Melado Son. Recuerda, mantente en tu casa y trata de seguir de manera cierta las recomendaciones que te da el Estado. Otra cosita, sé solidario con los amigos que quizás no tienen la posibilidad de acceder a alimentos y algunos alimentos que necesitan para superar esta crisis. Sé solidario.